Ok, pues, ¿quieres empezar la historia tú, que tú empezaste? Bueno, pues eso ya es parte de la historia de la marca, pero... Bueno, es que también la historia de la marca está muy relacionada con la historia de nosotros, ¿no? Exacto, ajá. Eso está padre. Digo, Fer y yo somos esposos y como bien mencionas, acabamos de tener a nuestro bebé, a Santiago, que a ver si no se escucha aquí de repente, de fondo. Pero sí, o sea, nosotros, Fer y yo nos conocimos en la carrera, estudiamos Ingeniería Industrial aquí en Guadalajara. Y pues nada, o sea, como que siempre tuvimos la espinita de emprender, nos hicimos mejores amigos y pues ahí por las vueltas del destino acabamos casados, ¿no? Y por parte de Luis, Luis y Fer son mejores amigos desde la primaria, digo, mejor que ellos cuenten la historia. Pues éramos vecinos como en quinto de primaria, íbamos al colegio juntos y así nos conocimos. Y pues tenemos ya una historia muy larga de casi 20 años. Tenemos así recuerdos de nuestras fiestas de inflables y globos. Igual, o sea, el destino también es Ingeniería Industrial, entonces ya más adelante, bueno, ya también es parte de la historia de la marca, pero empezamos con esta parte digital y Luis le ha encantado todo eso, digo, cuándalos un poquito como toda la parte de autodidacta, ¿no? Bueno, como dice Fer, tenemos una larga historia de amistad. Yo estaba en un punto, los tres somos ingenieros industriales. Yo estaba ejerciendo en León una fábrica familiar y de repente, pues muchas veces me cuestionaba de que, ¿qué hago aquí, no? Como que esto no me está gustando nada, no sé qué es todo. Y casualmente, como en un lapso de tres, cuatro meses, me empezó a llamar mucho la atención el marketing digital, ¿no? Y empecé a ver cursos y curiosear, ya sabes, YouTubes y todo lo que se me ponía enfrente. Y casualmente en ese mismo periodo, Fer un día llegó con las sandalias y me dijo, mira, estoy en este proyecto de sandalias, están muy padres, personalizadas, no sé qué, ¿no? Y como que de ahí me surgieron mil ideas, ¿no? De cómo venderlas digitalmente y ya sabes, como que todo lo que el aprendizaje que traía reciente, de ahí vamos a explotar tus sandalias y vamos a hacer un negociazo y pues así empezamos como socios. Ajá, decidimos invitarlo de socio, o sea, que fuera parte con nosotros, ¿no? O sea, porque, digo, Diego empezó como a los 22 años de becario en un taller, literalmente, de sandalias. Al final como que tenían ahí un relajo, la administración era muy buena y deciden que van a cerrar, ¿no? Y Diego literalmente llegan, o sea, éramos mejores amigos en ese momento y llega y me cuentan, ¿no? Así de que, oye, pues, ¿qué crees que? O quiero comprar ese taller. Y obviamente yo así de, estás loco, o sea, que están diciéndote que están quebrando porque vas a comprarlo, ¿no? No, no, ya me aventé el Excel y todo bien, ¿no? Así, lo puedo sacar adelante. Esa parte está, o sea, y sí compraste ese taller. Sí, digo, pues yo me aventé, pues tenía 22 años en ese entonces, tenía mis ahorros de mis domingos y así, y pues la experiencia que tenía un año trabajando yo de becario en ese taller, y pues sí veía que podía hacer buen negocio, entonces pues sí me animé, ¿no? O sea, no, pues compré algunas máquinas ahí, otras máquinas a crédito, y pues como la empresa cerró, recontraté a toda la gente, bueno, a la gente que realmente, o sea, eran, que yo veía que era necesario en ese punto, y pues es gente que sigue estando con nosotros a la fecha, y pues así empezó esta historia, ¿no? Órale, qué chido. Un slip of faith, como si hizo un salto de fe. Un slip of faith, como si hizo un salto de fe.